Una buena combinación Le entró en falta derribándolo, indicó tiro libre Amarilla es la primera tarjeta que recibe hoy Así que ya puede estar bien atento en todo lo que queda de encuentro Tiene sus cinco sentidos puestos en la portería ¡Qué golazo! ¡Es el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El cuarto! Ahora tienen el control total del juego ¡60 minutos de juego! ¡Valió la pena pagar por verlo! ¡Técnicamente increíble! Fue un tiro libre muy bien ensayado Sí, Juan Carlos, la defensa no supo hacia dónde ir